hola hola buenas tardes buenas noches cómo están cómo están estamos aquí pasando un bonito ratito verdad un bonito rato aquí con con mi esposo y mis hijas verdad aquí andamos bueno playa las vacas aquí yo no veo ni una vaca pero no entiendo por qué le llaman así ya está un poco oscuro pero vean todavía todavía se ve todavía se ve un poco vamos a bajarnos aquí a ver a ver más de cerca me gustaste me estoy que me tiraste me estuvo así pensé que era una de las aves que estaban ahí dios mío mi esposo ya me iba a matar de un infarto señores pero no tan fácil no es tan fácil vamos a ir a ver la playa este vídeo está oscuro porque ya ya es tarde vean esa belleza y ya están prendidas las luces qué piedrero aquí va qué bonita por estas piedritas como para hacer este así verdad donde uno se paraba aquí vienen a traer o no hay si es que hay inmensidad de piedra ahí como leen aquí en nuestra playa la vaca a la vaca jaja bueno vamos aquí en la vaca jaja 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 Aquí andamos un ratito, lo venimos a distraer un ratito aquí. Yo oí al toro o a la vaca. A mí me da... ¿Cómo estáis diciendo? Ya van a oír cómo me dijo este muchacho. ¿Cómo dice usted, muchacho? ¿Qué, qué, qué? Yo oí al toro o a la vaca. Yo oí al toro o a la vaca. Ya ven, ya ven cómo mi esposo me dice, la vaquita. Ay, Dios mío. Ay, qué oscuro. Bueno, pero todavía se nota un poco. A mi gana de irme para ahí me está dando. Allí se ve bien bonito. Y allí es hotel o qué. Hotel. Ay, sí. Está riquísima la lluvia. Ay, disculpen. Que es que a mí se me traba este el habla. ¿No quiere grabar usted, esposito mío? Ah, pues no. Dice que... Dice que no quiere. No importa, no importa. No importa, Rosita. No importa. Ay, qué ricura. Qué ricura de agua. Pero es que ahora me da miedo meterme al mar a mí. Siempre me ha dado miedo. ¿Qué? Ya se está oscureciendo. Nato. No, no, no. en el mar la vida es más sabrosa pero siempre de tarde nos venimos nosotros ya está oscura la montaña ya está oscura la montaña ya está oscureciendo ya está oscureciendo creo que ya nos vamos VAMONOS 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 VAMONOS